Hola, ¿qué tal? Soy Joan. Son las 7 y media de la mañana y me he venido a una localización también muy cerca de casa, como en estos últimos vídeos, donde se ve toda la playa del sur de Barcelona y delante tengo que tener la salida del sol. Ayer por la tarde también me fui a ver un atardecer. La imagen ya está colgada en Instagram, es esta de aquí. Utilicé una exposición de 8 minutos. Algunos me preguntasteis, ¿por qué tanto tiempo de exposición? Pues porque habían unas nubes que tenían un cierto movimiento y quería experimentar y mirar cómo quedaría intentando conseguir esas fotos difuminadas, dándole un toque a esa imagen. Bueno, para realizar una toma así, lo primero que yo siempre tengo en mente es ir con tiempo. Venir antes que tengamos la puesta de sol, para encontrar la localización, para buscar el rincón más adecuado. Entonces planto el trípode, saco la cámara y empiezo a fotografiar buscando el encuadre que más me funciona. Entonces, en ese momento estaba fotografiando cuando el sol aún estaba en el horizonte. Es un tipo de fotografía. Fui experimentando hasta que el sol ya se escondió detrás del horizonte. En ese momento me fijé que habían unas nubes interesantes y que podrían aportar a la imagen. Y eso lo decidí en ese momento, cuando estaba ahí. Así que pensé, ¿qué tal una exposición en la que la ISO sea la nominal 160 para no tener ni ruido ni grano y que la imagen sea nítida? Luego voy a necesitar un diafragma un poco cerrado para maximizar este efecto de estrella de las luces que estaban en la ciudad. Y pues solo me queda el tiempo de exposición. Quería muchos minutos de exposición para maximizar ese efecto de las luces movidas. Para ello, como no cuadraba sin ningún accesorio, pues tuve que utilizar un filtro ND, en este caso de 10 pasos. Este filtro lo que hace es quitar luz y me permite realizar esta exposición con estos ingredientes. ISO 160 F16 para el tema que las luces queden como estrellitas y 8 minutos para maximizar. Como es muy importante desactivar la estabilización de la cámara, ya sea en el objetivo o en el cuerpo, no tocar la cámara al disparar. Y como dura cada foto 8 minutos, pues bueno, vais a tener la posibilidad de hacer 2 o 3 y ya se os acaba la luz. Así que es algo que es importantísimo, aunque veáis este vídeo, salir con la cámara, salir varias veces, ir practicando este tipo de fotografía. Luego, a la mañana siguiente, tal como empezaba diciendo en este vídeo, pues también me levanté temprano para ver salir el sol. En este caso tenía la idea, para hacer este vídeo ya de exposiciones largas, pues hacer una foto también de 8 minutos. Pero como veis, habían unas nubes lejanas y aunque utilizaras 8 minutos, no se apreciaba el movimiento. Así que descarté de inmediato conseguir una foto parecida a la que habéis visto del atardecer. No funcionaría. Así que cambió un poco la estrategia y lo que hice es, al contrario, esperar que saliera el sol por detrás de esas nubes y incorporar el sol en el paisaje. ¿Por qué? La zona de costa también es muy oscura y de esta manera el sol, pensé que iluminaría un poco la zona tan oscura y que daría una imagen pues también interesante. Así que a veces vas con una idea, pero las circunstancias no sabrás exactamente cómo son hasta que estés en el lugar y esas ideas pues a lo mejor tienen que cambiar. Pero bueno, esto es lo bonito de salir con la cámara porque es la manera de aprender, encontrarte con estas problemáticas y luego buscar las posibles soluciones que tenemos. Y hacemos una pausa publicitaria para agradecer a Arcadina que patrocina este vídeo y nos presenta su sistema completo para tener vuestra propia página web. Un todo en uno, donde podéis comprar el dominio, tener vuestro propio correo electrónico, un apartado de blog, porfolio, galerías, incluso tienda online. Y recientemente han actualizado el sistema añadiendo el Content Builder, una manera muy fácil de diseñar vuestra propia página web sin necesidad de tener conocimientos en programación. Así que aquí debajo tenéis un link para probar este sistema y además un descuento para todos aquellos que os parezca interesante y queréis contratar los servicios. Os quería enseñar un poco todo el proceso en fotos para que veáis que no es tan solo llegar a hacer una foto y ya lo tienes. Llegué con tiempo para ver el sol como iba bajando, pero me daba cuenta que el contraste era muy alto y que el relieve tampoco era suficientemente interesante. Y ya empezaron a aparecer estas primeras nubes al principio muy poco. Así que bueno, sigues probando, el sol empieza a esconderse, vas modificando un poco la composición y aquí es donde entraron las nubes y enseguida me llamaron la atención. Se pusieron el tema pues muy bonito. Así que me di cuenta que si esperaba un poco más, empezarían a aparecer las luces en la ciudad y que esas luces seguramente habría alguna que iluminara el campanar y por lo tanto me darían un toque también importante. Así que todo esto lo vas desarrollando a medida que estás allí. Hasta que bueno, va cambiando el cielo, las luces. Aquí hay unos saltos de balance de blancos. Esto es porque cuando tienes el automático en la cámara pues te hace, al menos la Fuji, estas cosas tan raras como de este balance a un balance mucho más frío sin tocar nada. Así que una opción es dejar un balance por ejemplo de 5500 y luego como estamos tirando en RAW pues ya lo podemos corregir. Sería una de las formas. Bueno y al final llegamos ya a la foto final que es esta de aquí. Os voy a enseñar el RAW sin ningún tipo de ajuste porque siempre creo que genera dudas. ¿De dónde ha salido la foto y qué has hecho? Pues mirad, este es el RAW sin ningún tipo de ajuste y ya tengo los elementos que necesito. El movimiento de las nubes, las luces en forma de estrella, la composición es adecuada porque ya la he estado probando. Entonces aquí un ajuste rápido que es el que hice yo, que ya veréis que no tiene mucho misterio. Le puse la simulación belvia para tener un poco de color. Luego el balance de blancos un poco más cálido y vamos a recuperar un poco las sombras. Y ya está y poca cosa más. ¿Veis estos puntitos aquí? Son boyas que hay en el agua. Pues simplemente nos venimos a clonar y las vamos quitando para que la imagen sea un poco más limpia. Si realmente os apetece, si no tampoco es que sea un problema. Y nada, después algún ajuste más en temperatura de color hasta que tenemos, sí, subir un poco más la temperatura de color. Bueno, hasta que encontramos el punto y esta es la imagen resultante. Como veis, el ajuste del RAW es ridículo. Es decir, jugar un poco con luces y sombras y la temperatura de color. No tiene absolutamente ningún misterio ni ninguna cosa más y hacer un poco de clonado en esta zona de aquí. Bueno, espero que como siempre el vídeo haya sido de tu interés, que hayas aprendido algo. Me queda agradecer a todos los Patreons que ya estamos a punto de llegar a los 100 que están dando soporte a mi proyecto y forman parte de una comunidad fotográfica con un foro que está muy activo y me alegra muchísimo. Y como siempre debajo en los enlaces tenéis toda la información que os he ido mencionando en este vídeo. Un saludo y nos vemos pronto.